¿Cuántos cigarrillos fuma usted al día? Se ha preguntado si ello significa que tenga una adicción incontrolable. A continuación le ofrecemos las respuestas y alternativas para dejar de fumar. Platicamos con un especialista. Tranquilidad. Sí, tranquilidad. Es lo que le provoca fumar a Marisela Serrano, quien a los 15 años comenzó su historia con los cigarros. Curiosidad. Curiosidad, me gustaba lo que hacían mis amigas por imitarlas, más que nada. Uno o dos cigarros por semana, pero después fue a comprar cajetilla, momento en que tomó conciencia del problema. No me di cuenta. En realidad no me di cuenta hasta... porque me ocultaba al principio de mis papás. Y bueno, lo hacía afuera de mi casa. Cuando, más bien ya cuando se dan cuenta en mi casa que fumo, fue cuando ya empecé a fumar más. Ya no me tenía que esconder. Y siempre pensé que para ir al baño, que para después de comer, que después de cada comida o cada vez que íbamos a una fiesta, yo creo que hasta que tenía como 25 años me di cuenta de que no lo podía dejar. Una persona que fuma diariamente más de cinco cigarrillos, pues ya le tenemos que poner atención. Y atención a la salud, porque la adicción al cigarro trae afectaciones importantes. Me agito, la tos, la tos y me enfermo fácil de lograrme. Hay más de 7 mil sustancias químicas en el humo del tabaco. Más de 150 sustancias cancerígenas, causan lesiones, inflamación, vías respiratorias, corazón. ¿Pero por qué la dependencia al cigarro? ¿Qué provoca la nicotina? Que provocan la liberación de una sustancia, una hormona que se llama dopamina. Es un neurotransmisor en el sistema nervioso. Y esa sustancia dopamina va al centro de la recompensa o centro del placer. Las personas que fuman y que reciben la nicotina tienen esta estimulación en el centro del placer, se sienten a gusto, así me lo dicen, como diría pedirte infante, a toda máquina. En México todos los días mueren alrededor de 200 personas por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. 70% de los fumadores quisieran dejar de fumar. Eso es un hecho. ¿Y por qué no lo dejan? Porque no es fácil, no se han decidido. Sí he querido buscar ayuda, pero a veces por el tiempo o por los trabajos no he podido, pero sí pretendo. Desde hace ocho años, el antiguo Hospital Civil de Guadalajara cuenta con una clínica para dejar de fumar. La mayoría de los pacientes vienen aquí con la ilusión, con la idea, con el sueño de decir, ojalá que me pongan una inyección, que me den una pastillita mágica, verdad, que me den un enjuague para que deje de fumar. Y desde la primera sesión, o antes de la primera sesión, le decían, mira, no existe tal pastillita, inyección, vacuna, que te quite la adicción a la nicotina. Todavía no existe eso. El programa de esta clínica incluye exámenes médicos, una terapia cognitiva conductual y asesoría nutricional. En ocho semanas se busca que el paciente deje el cigarro. Con imágenes de Ariadna Quesada y Francisco Lin, Mayra Carrillo, C7 Noticias.